Lagarta, estamos en Costanera. Primero porque te voy a mostrar cómo está el río Suquía a esta hora. Sigue con mucho caudal de agua, siguen abiertas las válvulas en el Lique San Roque, lo que provoca este momento aquí en el río Suquía, como en realidad viene sucediendo desde ayer. Y me decían, y atención automovilistas, atención ciudadanos, la Costanera de Córdoba va a estar cerrada, por lo menos hasta el día lunes. Y me decían textual, con suerte va a volver a habilitarse ese mismo día, porque claro está, pronosticado lluvia para el fin de semana, y en definitiva esto puede generar que las válvulas del Lique San Roque se mantengan abiertas, lo que indicaría que seguiría habiendo este caudal de agua en el río Suquía, Lagarto. Así que a tener paciencia, sobre todo en las calles céntricas de Córdoba capital, en Avenida Colón, en las grandes avenidas del centro cordobés, mucha paciencia, prudencia, por sobre todas las cosas, y tratar de pensar que ya estamos en el cierre de semana para que, digamos, pasemos casi sin sobresalto lo que resta de este día jueves y mañana viernes, que también va a ser bastante complicado en materia de tránsito en el centro. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andy. Muy bien. Muy bien.